7.43 minutos de la mañana y ya está conectado nuestro primer invitado. Ya está con nosotros Juan Diego Vázquez vía Zoom. Buenos días Juan Diego, si enciendes el micrófono y la cámara para que te podamos ver y escuchar ahora sí. Buenos días. Hola Juan Diego, ¿cómo están? Bueno, yo no sé de Juan Diego Vázquez, nosotros todavía cansados, pero bien. Yo también, un poquito, pero hay que seguir trabajando. Bueno, pero es que la diferencia Juan Diego, usted anda en el matraqueo, nosotros estamos acá en el trabajo del día a día. No, 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 yo no sé de ningún matraqueo. Sí, porque Juan Diego Vázquez no viene a la cabina nunca. Oiga, vino en estos días, el último día. Ahí está, gracias Flor, gracias Flor. Hoy tenía varios compromisos, pero eso no está acá. Yo lo puedo decir, la primera es que yo tengo una mañana complicada usualmente y lo segundo es que como a diferencia, probablemente, no quiero asumir, que la mayoría de ustedes, a mí me tomaría llegar a la cabina una hora por el tranque donde yo vengo. Entonces, yo creo que ir a la cabina debe ser un ejercicio de buena voluntad y no un martirio para mí. A ver, Juan Diego, evidentemente no voy ni a insistir en lo que yo creo que Juan Diego Vázquez sabe buena parte de la población o del electorado o de la ciudadanía. Pone sobre los hombros de Juan Diego Vázquez y de Gabriel Silva buena parte de los resultados obtenidos el domingo pasado. Pero, como dije, el domingo ya es pasado. Ya, el tema de las elecciones terminó, ganaron unos, perdieron otros, hay toda una suerte de análisis de cómo se dan los resultados y las proporcionalidades que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, listo, perfecto. Pero ahora se ha iniciado otra etapa. La verdad que yo pensé que Juan Diego iba a venir acá a la cabina porque le tengo una información que le tengo que dar y no se le ha podido dar. Ahora lo llama por teléfono. No, por teléfono nada. Después de los pinchazos, por teléfono nada. Bueno, viene más tarde acá. Esto, ¿cómo está viendo Juan Diego Vázquez? Más allá de cómo lo está viendo, porque Juan Diego Vázquez es un actor de la vida política de este país. Con más énfasis, con menos énfasis, pero es un actor. ¿Qué mensaje le podría dar Juan Diego a los que les están escuchando? Decir, oye, parece que si hay una posibilidad de re-enrumbar particularmente los órganos legislativos, que yo no le voy a explicar a Juan Diego Vázquez, que es el que peor y más entiende. ¿Existe la posibilidad? Claro que sí. Claro que sí. Buenos días, profesor, y a toda la audiencia. O sea, si no hubiese una posibilidad, el pueblo no se hubiese decidido por votar en contra de la reelección de muchos diputados y a favor de nuevos liderazgos en la cantidad que ha incluido, tanto en partidos políticos como en los independientes. Mira, la bancada del CIDI, por ejemplo, tiene seis diputados completamente nuevos y está totalmente renovada en comparación con la anterior. La bancada panameñista tiene siete diputados completamente nuevos, uno que regresa a los periodos anteriores y está completamente renovada a la del periodo anterior. Hay ahora veinte independientes en la Asamblea, tres del partido otro camino, dos diputados del PP nuevos por completo, uno con trayectoria política, una con sus primeros pininos, pero que veo con mucha fuerza, con mucho brío. O sea que yo en verdad no tengo por qué pensar que el problema es imposible de resolver, es infranqueable cuando el pueblo nos ha dicho hey, quiero que lo hagan. Y en la medida de las posibilidades, si me preguntan a mí, usted sabe mucho de la Asamblea, siempre se lo digo, siempre lo dejo claro, esta Asamblea está en muchas más posibilidades de transporte, la Asamblea nueva, por la que entré en julio, tiene muchas más posibilidades de vencer esas malas prácticas que de las que vengo yo saliendo. Y creo que eso es porque el pueblo nos ha dado parte de las herramientas. Yo creo que lo que tenemos es que aprovechar la tarea y ver cómo nos enrumamos en esa dirección. Juan Diego, hay quienes dicen sí, se logró el cometido, cambiamos la Asamblea, pero existe una leve preocupación sobre lidiar con los ahorros viejos que todavía hacen parte del poder legislativo. Y usted lo sabe, y Gabriel Silo, y usted lo ha mencionado, incluso a Wilson Brossett también, los primeros meses a su llegada a la Asamblea Nacional no fueron fáciles. La consulta es, ¿a usted le preocupa que la bancada independiente cometa novatadas? ¿Le preocupa que los ahorros viejos de alguna u otra forma se puedan comer a sus candidatos al menos en las primeras de cambio? Yo creo, y siempre hago una aclaración, porque siempre lo dije, no sé a qué se refiere usted con novatadas, lo que yo sí le puedo decir es que ellos se van a equivocar. No sé si ahora al inicio, no sé si en el medio, no sé si en la mitad, pero como yo siempre digo, una cosa es equivocarse, como yo lo hago todos los días como ser humano que soy, y lo hice en mi periodo legislativo, otra cosa es que en una equivocación aparezca un millón de dólares en mi bolsillo. Eso no es una equivocación, eso es un delito, eso es corrupción, eso es traicionar al pueblo. Entonces yo pensaría, distinguiendo muy claramente entre ambas, que ellos no han llegado allí a robar, porque es el compromiso que han asumido con el pueblo que los eligió. De ahí a que no van a cometer errores, mire, es difícil decírtelo, tienen buenos, tienen personas como yo y como Gabriel que quieren apoyarlos en lo que ellos decidan para evitar que cometan la mayor cantidad de errores posibles y que no repitan algunos que nosotros cometimos, pero están entrando a un mundo que no conocen, a un monstruo que no conocen, con monstruos que no conocen, pero que esos monstruos sí saben mucho de dónde van a llegar, pero el compromiso con el país y la capacidad de entender la realidad política creo que va a ser mayor y por eso yo vislumbro éxito para esta bancada nueva. Ahora, y permíteme Cristi, discúlpeme, hay quienes dicen, bueno, pero Juan Diego no va a estar todos los días con ellos en la asamblea o los días que tengan que legislar. esa ausencia de Juan Diego Vázquez como líder de Vamos en la asamblea nacional, ¿usted cree que pueda pasar factura? Para nada, pero el contrario, miren, esta es una nueva bancada que tiene sus propios liderazgos, 19, 20 nuevos liderazgos que están allí incluidos y son los primeros pasos para poder avanzar hacia un país en el que hablemos de una nueva generación de líderes políticos. Yo no puedo estar en la asamblea todos los días, pero esos diputados todos lo saben porque muchos me lo han pedido, saben que van a contar conmigo para lo que necesiten y en esta etapa de transición yo voy a hacer todo lo posible por irles explicando sobre todo cómo es el trauma de los primeros días para que precisamente no cometan los errores que cometimos nosotros y que aprovechen muy bien la oportunidad que Dios y el pueblo les ha dado de ser la primera minoría en la asamblea para poder echar hacia adelante los cambios que queremos ver y las oportunidades de los nombramientos que la asamblea misma puede hacer. Entonces, yo creo que el que yo no esté allí sentado en una curul no significa que no voy a estar apoyándolos a ellos cada vez que lo necesiten. Yo, buenos días, justo esta semana yo estaba hablando con alguien que me preguntó, un profesor de ciencias políticas de Estados Unidos que me preguntó cuál había sido la diferencia entre los votos de Mota y los votos del movimiento Vamos y entre otras cosas yo dije que es que para la mayor parte de la ciudadanía Juan Diego Vázquez era el real líder de la oposición pero con esa idea de que vamos de alguna manera u otra va a ser la real oposición o por lo menos debería ser el contrapreso en la asamblea ¿cómo ves Juan Diego? Y te voy a poner como líder de este movimiento la posibilidad de que la bancada Vamos pueda colaborar con el gobierno de José Raúl Mulino en ciertos puntos. La veo plena yo la veo plena nosotros le hemos dicho a estos diputados que son los que van a tener que tomar esas decisiones y creo que ellos si están con nosotros es porque se han inspirado en el trabajo que hemos hecho que tienen que avanzar como avanzamos nosotros y le dijimos a mí y quiero dejarlo claro hoy aquí hoy es ¿qué 13? El presidente Cortizo nunca voy a remarcarlo y repetirlo nunca me ha llamado en cinco años y ha contado con mi voto probablemente igual de veces que lo ha tenido en contra o hasta más a favor de sus leyes de sus nombramientos lo que pasa es que yo ahí les respeto a ellos el torrigismo el torrigismo decía no me digan lo bueno que eso ya lo sé diganme lo malo entonces cuando yo voto a favor del presidente no lo hago con bombos y platillos pero yo en la mayoría de casos para leyes buenas para nombramientos buenos hemos apoyado al presidente Cortizo sin pedirle un nombramiento un favorcito un no sé qué nada nada y aún cuando él se ha negado a plantearnos su hoja de ruta porque no es que él nos llamaba y nos decía bueno miren muchachos este año voy con estos proyectos de ley y quiero que me apoyen no no sin eso que yo creo que hubiese sido sano es una conversación entre líneas políticas para buscar lo que tú acabas de decir en qué nos podemos apoyar y en qué no yo lo que aspiro y espero y es lo que siento que va a pasar con estos 20 diputados nuevos hey cuando el presidente Molino presente sus buenas ideas ahí habla de mi primer empleo ahí habla de transformaciones particulares en temas de infraestructura ahí habla de una nueva ley de negociaciones públicas créame que la bancada da otra a favor de los intereses del país que ojalá estén alineados con los del gobierno entonces la idea no es que al presidente le vaya mal ni frenarlo ni frenarlo en las cosas buenas sino todo lo contrario Juan Diego tomando en cuenta que el presidente electo Molino ha dicho bueno aquí en la entrevista que tuvo con nosotros y también en su discurso de proclamación que vamos es la oposición la coalición vamos es la oposición política del país ha habido algún acercamiento con el presidente a estas alturas no te voy a mentir la verdad es que no yo estoy planificando reunir a los electos muy pronto ustedes como medios lo van a saber créanme van a estar muy bien enterados para luego de eso que los diputados decidan cuál va a ser la hoja de ruta en cuanto a los acercamientos políticos que vamos a tener yo estoy más bien concentrado y creo que la bancada sí lo ha pedido en ver cómo logramos lograr cómo logramos alcanzar perdón una mayoría en la asamblea que nos permita entonces poder llevar las propuestas que hemos trabajado desde la campaña como agrupación y cada uno de ellos a la realidad que es el principal sueño con el que yo llegué a la asamblea que no logramos entonces estamos concentrados en esa línea dispuestos a conversar con todas las bancadas representadas en la asamblea en miras a poder encontrar una asamblea de verdad de puertas abiertas una asamblea de consenso una asamblea de diálogo una asamblea de debate y una asamblea de soluciones para el país y de transparencia y de austeridad Juan Diego más allá de las diferencias que pudo ver y el distanciamiento entre ustedes y Moca hay quienes lo relacionaban de alguna u otra manera y yo quiero preguntarle no como líder de Vamos sino como analista político qué pesa más en este momento 20 diputados en la asamblea o 500 mil votos y ser la segunda fuerza política del país y tener 3 diputados yo creo que usted sabe la respuesta Gonzalo yo creo que al final como le dice el profesor las elecciones quedaron en el pasado hace una semana y un día y lo que queda ahora es con lo que hay ver cómo se construye el país yo creo que Moca tiene una oportunidad de oro de llevar adelante la gestión de forma decente como no dudo lo van a hacer las autoridades electas tanto a la asamblea pero yo le daría más empuje como lo vamos a hacer nosotros a la oportunidad que tiene Moca de incidir en juntas comunales en Panamá y en el Consejo Municipal de Panamá la alcaldía de Santiago que hay que garantizar que ese alcalde mantenga la proclamación que logró y que no venga el PR a intentar robársela así como otras juntas comunales alrededor del país han logrado algo muy positivo y ojalá puedan lograr trabajar para cumplir lo que prometieron en esa línea nosotros vamos a apoyarlos como a todo el que quiera llegar a trabajar bien Juan Diego justo en la mañana antes de que antes que se conectara estábamos discutiendo de algo que el Merni había hablado todo el fin de semana y es una posible alianza por parte de lo que acá nosotros en la asamblea denominamos el eje del mal para repartirse los puestos de la directiva se estaban ya varias yendo nombres de políticos muy viejos que tienen mucho tiempo la asamblea y otros que no y esto es una especie de alianza entre el partido RM el partido PRD pues es decir una manera para cooptar el poder de la asamblea legislativa y sobre todo para quedarse con los puestos de la junta directiva ¿cómo puede hacer vamos para tratar de evitar que esto ocurra o por lo menos para hacer valer esos nuevos diputados estos nuevos puestos que lograron porque si no vamos a quedar muy parecidos en lo que pasó anteriormente y es este grupo de diputados van a manejar el poder de la asamblea yo albergo la esperanza Cristi que los diputados que han llegado nuevos a la asamblea y nuevos me refiero a los que regresan pero que no están en el periodo pasado y a los nuevos nuevos que nunca han estado en la asamblea entiendan el mensaje que mandó el pueblo al elegirlos incluso a ellos porque te pongo el ejemplo diputados con gran experiencia como Poppy Varela Tito Afu y Manuel Cohen regresan a sus puestos no reelectos sino porque vencieron al que estaba es decir aún no son personas con su pasado político y su fama el pueblo dijo te prefiero a ti que al que ahora está haciéndolo mal ese llamado para ellos no debe ser regresar a malas prácticas sino regresar a construir a formar parte que espero que así lo hagan ellos y todos los diputados de una asamblea diferente y yo lo que aspiro es que los diputados del PRD que regresan los que regresan los conozco bien porque estoy con ellos sentados todavía los veré mañana que hay presupuesto les adelanto mañana hay comisión de presupuesto a las 10 y media que entiendan que el llamado del pueblo es a hacer las cosas bien y yo quiero atreverme a pensar inocentemente como he querido trabajar los 5 años que ellos pueden entender que ya se tienen que parar el robo y que podemos trabajar en ver cómo podemos construir un país de respuestas reales y que entiendan que al final como lo dijimos mil veces en la asamblea no jueguen con un pueblo que está afuera y el pueblo se manifestó ya y estoy seguro que frente a decisiones internas de la asamblea me refiero que violen esa decisión que el pueblo dio en la urna se va a manifestar el pueblo no está para una asamblea con el presupuesto que tiene no está para seguir con el contubernio no está para una asamblea que quiera tener rehén a este presidente de la república como ha tenido a los anteriores y ahora con 20 diputados tendremos aún más capacidad de entender ese sistema oscuro del eje del mal como usted le llama y poder denunciarlo para que el pueblo lo sepa y actúe conforme a esa información Juan Diego te vi contento en un video anunciando que finalmente la Antay hará su trabajo y pudiéramos saber qué pasó con la parranda de plata o los millones de dólares de los fondos de la descentralización paralela cuéntanos qué es lo que está haciendo la Antay en este momento si vamos a saber antes de que se acabe el periodo de gobierno del presidente Nito Cortizo qué fue lo que pasó o eso pasa al próximo gobierno oye tengo un problema amigos una pausa comercial se me va a apagar la computadora si voy a buscar mi cargador y te sigan a hablar ah bueno busca el cargador el costo de estar en vivo en directo tengo que admitir que me acaba de pasar lo mismo o sea que yo también tuve que ir a parar en el primer mundo y le pasa eso Cristi como es posible si me está quedando sin batería me acaba de pasar exactamente lo mismo que van usted sabe que me preocupa que profesor Flor Cristi en qué va a ceder vamos en la asamblea nacional eso me preocupa no yo no estoy dejando escuchar las respuestas a las preguntas de ustedes yo lo que creo para terminar con ese y otro comentario que le tengo al respecto o sea Flor es que vamos porque es una negociación por supuesto va a tener que negociar algo y el profesor dijo cuando venga Bolota o cuando venga Pineda y le diga vamos bueno usted quiere el contralor yo quiero va a ser clave que la gente de vamos y moca vengan y nos cuenten todo lo que ellos quieren negociar por eso pregunto en qué va a ceder vamos y cuál va a ser porque ahí lo que está diciendo Juan Diego Vázquez está tirando la línea nos reunimos todos y hacia allá vamos en qué va a ceder o sea cederá vamos al nombramiento del contralor por ejemplo bueno vamos nos tienen que contar así como Juan Diego Vázquez nos contaba todo lo que querían hacer todo lo que estaban haciendo al interno en la asamblea yo creo que esto va a ser clave que la ciudadanía se entere de lo que está pasando yo creo que la respuesta es sencilla mira Gonzalo yo soy muy de ir tema por tema y yo mira no puedo adelantar criterios porque son los diputados electos los que van a tomar esa decisión pero yo estoy seguro que ellos entienden como entiendo yo que aunque seamos 19-20 diputados para la conformación de una junta directiva que ojalá podamos presidir tiene que haber pluralidad de miembros por supuesto eso es una forma de sesión automática o sea si nosotros logramos acuerdos con otras bancadas esas bancadas deben estar representadas en la junta directiva entonces deben estar representadas en comisiones importantes deben estar representadas en esos espacios donde podemos trabajar como asamblea porque a diferencia de otros colectivos o de lo que yo viví en la asamblea aquí la conversación no va a estar basada en cuánta plata me vas a dar a cambio y que yo haga lo que tú quieres sino que como todos nos ponemos a trabajar y todos empujamos nuestras ideas desde espacios de poder importante y es lo que esperamos las otras bancadas entiendan y promuevan Juan Diego te preguntaba antes de que te fueras a quedar sin carga sobre el tema de las investigaciones de la parte Lantay a mí me dio esa respuesta desde enero o febrero de este año luego el director de la decennialización reconsideró a Lantay Lantay me confirmó la decisión es decir lo obliga a dar la respuesta y él no me ha querido dar la respuesta yo le advertí a él y le advertí al país y lo voy a cumplir lo vamos a denunciar penalmente porque esto no aguanta más violar o negarse a una obligación que la ley digamos la decisión de Lantay viene basada en la ley de Lantay que crea este proceso de reclamo él tiene en su pupitre hace meses esa decisión y es ignorarla eso es la infracción de los deberes de los servidores públicos y lo voy a denunciar penalmente porque no me ha querido darle información porque es un cobarde y porque no quiere cumplir con la ley entonces hay que seguir insistiendo en conseguir esa información a toda costa bueno entonces si queda claro y es bueno que Juan Diego lo diga como imagino lo dirán los diputados en la medida que se aproxima el 1 de julio los diputados de vamos para que la gente lo entienda Juan Diego porque usted es tan panameño como todos nosotros y sabe que esta es una sociedad que tiende a malinterpretarlo todo en la asamblea de Panamá como en todos los órganos legislativos del mundo tienes que llegar a acuerdo para constituir mayoría y como consecuencia de ello también tienes que negociar y en una negociación cedes aquí y ganas acá eso es así eso no significa que los debamos se van a ensuciar en el lodo ni que se van a corromper no sino que tienen que llegar a acuerdos pues como le hemos dicho aquí Juan Diego presente en la ocasión anterior 19 o 20 más 0 en la asamblea es 0 si no configuras mayoría no logras objetivos entonces eso es importante que la gente lo vaya sabiendo porque nadie tiene individualmente nadie tiene la mayoría en la asamblea en el pleno y yo creo profesor y usted lo sabe y no lo dice pero lo sabe pero yo sí lo voy a decir el problema no es llegar a acuerdos porque nosotros hicimos públicos muchas conversaciones que tuvimos con diferentes bancadas ahora que somos diputados el problema como dije antes es cómo se construyen y ahí nosotros íbamos a ser muy cuidadosos de llevar esas discusiones de forma transparente y de forma pública para no caer en ese juego de extorsión y en ese juego de dinero en el que hoy se habla pero por eso hoy si mañana bancadas de la asamblea de las que usted puede llamar el eje del mal se unen nunca usted y yo vamos a saber el trasfondo de esos acuerdos mientras que si se logra ojalá Dios primero respetando la voluntad popular un acuerdo en base o en torno que gire de que la bancada independiente pueda llegar a la presidencia de la asamblea ustedes van a tener punto por punto todos los puntos y comas de por qué se llegó a esa decisión por parte de las otras bancadas yo tengo la solución a esto dígalo 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 cuál es fácil si vamos y los que logren subar vamos le dicen a los que vayan a hacer acuerdos ponga usted el presidente ponga el secretario perdón el vicepresidente vamos y su coalición ponen el secretario y el contralor esta historia aquí termina pero entonces yo le voy a hacer la pregunta a Juan Diego para usted Juan Diego que prela más escoger el contralor o tener la presidencia de la asamblea bueno eso es algo que como le dije no me toco acá decidir a mí tienen que decirlo los diputados electos y lo vamos a estar en conversación claro pero usted pasó por la asamblea usted dice bueno tiene más peso esto que esto es que el presidente la más dura un año es que yo creo que hay algo que están dejando por fuera y yo creo que simplemente siempre es válido en la discusión y que si quedó claro la semana pasada y no creo que de forma accidental la bancada de RM en la asamblea no está necesariamente alineada con el presidente electo no hay que incluirlo ahí en la conversación porque lo que se pretende es poder que se avance en la agenda legislativa para el país correcta sana que él pueda tener entonces yo como le digo no me toca a mí tomar esa decisión son dilemas importantes son dilemas son dilemas importantes que se tienen como el profesor lo ha planteado y son cosas que se van a conversar y como digo lo que los diputados decidan no me cabe duda ellos van a hacer de forma transparente la comunicación al respecto ellos lo van a decir Juan Diego pero usted lo conoce obviamente más que nosotros nosotros los hemos invitado aquí a todos ellos usted es testigo de eso todos han pasado por este programa como candidatos y ya varios de ellos han pasado ya como diputados electos pero si van a necesitar yo no digo que Juan Diego es el factor ni el todopoderoso ni el que va a iluminarlos pero si van a necesitar que se les oriente son gente joven gente preparada si pero joven muchos muchos inexpertos ya en la política del día a día expertos ya en elecciones pero inexpertos en el día a día de construir Estado y hay que ayudarles nos queda otra que ayudarles y usted y Gabriel Silva en eso van a jugar un papel en mi opinión fundamental si claro que la decisión es de ellos pues estén ahí en el pleno votando pero en mi opinión pues tampoco es que se le puede dejar allí solo porque si no sería casi perverso Juan Diego dejarlos allí solos no yo solo quiero dejar claro que la decisión la van a tomar ellos pero yo puedo decirle aquí con mucha humildad ellos todos apenas fueron ganando uno a uno en sus diferentes momentos cuando hemos ido conversando ellos todos están muy interesados en que nosotros les apoyemos y les guiemos y nosotros vamos a hacer lo que ellos nos pidan y mira que el país tenga los diputados que merece finalmente pero yo quiero dejar claro que los que toman la decisión son ellos como diputados que van a ser y nosotros vamos a estar simplemente explicándoles o diciéndoles lo que hemos vivido para que puedan tomar la mejor decisión posible ahora una pregunta volviendo creo que era un punto que estábamos tratando no se preocupe Cristi Benicio no va a presidir la comisión de presupuestos bendito sea Dios tranquila a ver esa no es solamente preocupación mía yo creo que la mitad del país está viendo a ver cómo va cómo va a hacer eso pero esa no era mi pregunta un poco al punto justo al punto anterior que estábamos tratando y es como bancada y lo que a mí me pasa ya en temas un poco electorales es que el país se ha movido a una polarización muy difícil y estas elecciones eran como la ciudadanía contra los corruptos pero en política siempre se tienen que llegar a acuerdos y es un poco a lo que vamos a anterior porque no no me termina de quedar claro no solamente de cara a nosotros los periodistas sino de cara a la ciudadanía porque la ciudadanía ha visto todo este discurso como no queremos pactar con los mismos de siempre y eso es imposible en la asamblea legislativa ¿cuáles son los puntos? ¿o dónde está? y yo sé que no le no le responde a usted pero le va a corresponder a la bancada ¿cuáles son los puntos en los que vamos va a poder ceder? y no solamente ¿cuáles van a ser los puntos que va a ser palpable para el electorado de vamos ceder? mire yo de nuevo es que yo no cedí en cinco años ni un ápice en corrupción en clientelismo en gobernabilidad en transparencia en respuesta al pueblo porque eso no es ceder yo lo que creo es que tenemos que una discusión política pensada en el país en más que ceder decidir cómo enrumbar la agenda legislativa y que todos los partidos todas las bancadas tengan la oportunidad de plantear sus intereses y le voy a decir ¿por qué, Cristi? no sé si a ella me quiere llevar yo no me imagino a los diputados de Vamos como no lo hubiese hecho yo diciéndole a un diputado bueno, mire yo voy a ser presidente de la asamblea o de esta comisión y a usted le van a tocar diez nombramientos no va a pasar no va a pasar y ese es el lenguaje que algunos quieren hablar entonces yo lo que aspiro es a que las bancadas representadas en la asamblea nos digan nuestro interés es poder avanzar en estos temas y para eso queremos presidir la comisión de agro o queremos poder tener una voz importante en la junta directiva del canal de Panamá o queremos poder avanzar en estos otros temas no, que no nos hablen de otros temas porque lamentablemente no nos van a encontrar entonces yo creo que más allá que decirte yo a ti cómo ceder es que ellos entiendan cómo y con quién se van a sentar a conversar y yo creo que esa es su reticencia hablar con nosotros no quieren dejar el idioma del dinero y el pueblo les ha dicho que lo dejen si es que esa polarización Juan Diego de la que habla Cristi y es bueno reiterar eso para beneficio de quienes nos escuchan y que hacen sus propios análisis pero usualmente uno dice es que la polarización no es buena porque ponen los buenos contra los malos pero es que aquí la polarización es el status quo o el cambio para mejorar esa es la polarización que se da que es un poco lo que acaba de resumir entonces sí una asamblea con 220 millones de dólares Juan Diego no se puede justificar después de estos resultados no hay forma y no es algo y no es algo y de nuevo yo no quiero hablar por los diputados electos pero como dice el profesor los conozco sea lo que se comprometieron nosotros no vamos a avalar que haya partidas o contratos secretos para que unos cuando estén tranquilos no lo vamos a hacer porque no hay no hay justificación para robarle al país y de nuevo creo que por eso es que hay gente que no nos ha contactado mientras que hay gente que tal vez sí entonces nosotros vamos a avanzar con ganas de que este país crezca con ganas de que la asamblea tenga una representación plural diversa y lo digo de cara al sol porque es como hay que desistirlo porque vamos no son 36 necesitamos llegar a 36 y para eso entendemos que sumar actores a un plan a una hoja de ruta a una transformación de la asamblea y del país no a repartirse puestos a repartirse dinero que no es nuestro ni hacer las mismas fechorías que han hecho otros en el pasado Juan Diego un poco para que la gente que está preguntando pueda tener la respuesta ya lo viste Juan Diego te quería preguntar ¿qué va a pasar? pregúntale a él él es el que tiene que decidir ahorita ahorita le preguntamos otra cosa yo te quiero preguntar antes de que te retires ¿qué va a pasar con la coalición vamos? va a seguir como una coalición se va a convertir en partido político y Juan Diego Vázquez más allá de que va a estar apoyando a su bancada en la asamblea ¿qué más va a hacer Juan Diego Vázquez? yo no sé qué yo voy a hacer para ella en que no me pregunten esas cosas oye yo nunca había estado tan nunca había visto tanta preocupación en el país por un desempleado más oye tenemos tenemos que preocuparnos por muchos otros desempleados más que por mí que Dios primero encontraré que hacer desde la vida privada con las virtudes y los oficios y los conocimientos que Dios me ha permitido cosechar yo soy abogado criminólogo y espero eso poder seguir viviendo una vida digna sin lujos pero a partir de los conocimientos que Dios me ha dado como tanta gente más lo hace en todo el país y en cuanto a vamos pues es una conversación en la que no hemos pensado que tenemos que empezar a tener y cuando lo vayamos teniendo van a estar a sí mismos informados Juan Diego le pregunto algo ¿usted cree que los egos pasaron factura en las elecciones? y se lo pregunto porque hay quienes aducen que tal vez el apoyo y el endoso de vamos o la falta del apoyo y el endoso de vamos a candidaturas como la de Brose o incluso la de Lombana fue lo que le faltó para llegar al poder ¿usted cree que los egos aquí pasaron factura? no porque yo creo que quien lo pone tan fácil o lo categoriza con una sola cosa no conoce las conversaciones que hubo detrás y yo lo que le puedo decir es que la política aún la buena política que es la que estamos tratando de hacer es mucho más compleja que decir ah no solamente es un tema de egos hubo mucho más que ocurrió detrás y yo creo que simplemente las cosas fueron como fueron y este es el resultado el pueblo votó las opciones no iban a cambiar como sin endosos y el pueblo decidió por sus mejores alternativas yo sí creo y eso lo quiero dejar muy claro siempre el camino debe ser para ponernos de acuerdo a los que tenemos hojas de rutas similares para poder construir país eso no siempre es posible y no tiene nada de malo es simplemente recoger y seguir caminando recoger la maleta y seguir caminando nosotros gracias a Dios tenemos una responsabilidad ahí está Lucho Duque con K Luis Duque un dirigente comunitario de Cerro Viento que me apoyó a mí en mi campaña de forma incansable y que ahora asume el reto de reemplazarme o de multiplicarse porque de uno ahora van a ser cuatro en la asamblea y no tengo duda que Lucho como el hombre honesto que sé que es de familia que sé que va a ser un gran trabajo así que estoy contento con el resultado hubiésemos querido más por supuesto yo quería ganar todas las diputaciones que tenía postulada y todas las juntas comunales y todas las alcaldías pero creo que el pueblo es sabio nos dio la oportunidad que nos dio y la vamos a saber manejar así que tengo todas mis esperanzas puestas en Lucho y los otros diputados que están en la coalición Juan Diego gracias como siempre por darnos el tiempo compartir los criterios yo sí deseo que así como le resultó porque hay que reconocerlo aunque no me gustaba pero resultó la estrategia de pedir el voto plancha que no fue otra cosa que usar los métodos que el sistema te da y dio resultados así mismo espero que tenga buenos resultados usted y Gabriel Silva en darle al país unas conversaciones lo suficientemente necesarias para que el órgano legislativo ahora que ustedes no van a estar aquí que viene todo un relevo nuevo recupere el papel que le corresponde en la sociedad panamá y de eso vamos a hablar casualmente con el siguiente invitado hay un tema que no pierda de vista que él dijo y que yo suscribo primera vez que un presidente de la república no tiene alineado tras de sí a la bancada de su partido mantengan eso aquí adelante en en la mente porque eso produce un cambio en los análisis y en las estrategias políticas que hay que desarrollar en la asamblea y como consecuencia en el país Juan Diego muchas gracias muy amable cómo no muchas gracias y yo además cierro la reflexión que usted acaba de dar y la repito y Luis lo va a decir ahorita porque es lo que ellos mismos han decidido el presidente va a encontrar un aliado en la bancada independiente cuando sea para construir país y hacer las cosas bien y yo creo que esa es la invitación que se lanza al presidente que acepte esa mano tendida y que vea allí la oportunidad de gobernar por el bien sin pactar con el dinero de los panameños o pactar de maneras que él mismo en su discurso calificó como negativas esa es la oportunidad que él tiene que le ofrecemos y que ojalá por el país pueda ser aceptada bueno gracias gracias Juan Diego que esté bien buenos días buenos días 8 18 minutos y como ya Juan Diego va que anunció la gente la gente la gente va a haber